Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy te traigo un nuevo video, antes de comenzar pues no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta, ahora si empecemos. El día de hoy se mide en Santa Rita vs Barcelona, partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Ecuador, este compromiso se llevará a cabo en el estadio 14 de junio a partir de las 15 horas con 30. Por un lado Santa Rita confía en darle vuelta al resultado de 1 a 0, para poder clasificar a los cuartos de final de la Copa Ecuador, Santa Rita llega a este compromiso tras caer 1 a 0 ante Independiente Junio, resultado que lo dejó en la tercera posición con 38 puntos a 4 del líder de la serie B. Por su parte Barcelona llega a este compromiso tras volverse a reencontrar con la victoria luego de 3 fechas sin poder ganar, esta vez lograron imponerse Independiente del Valle por 4 a 1, con este resultado el cuadro Canarias se ubica en la cuarta posición con 36 puntos y está a 6 puntos del líder de la Liga Pro, Macaraz. Para este compromiso el técnico Leo Ramos prácticamente utilizará un equipo mixto entre titulares y suplente, recordarles amigos que el ganador de esta llave entre Santa Rita y Barcelona enfrentará en los cuartos de final a el Nacional. Y bien amigos estas serían las posibles alineaciones de Santa Rita y Barcelona para este compromiso por los octavos de final de la Copa Ecuador. Por Santa Rita, Bayron Caicedo, José Herazo, José Luis Quiñones, Fabricio Silva, Diego Rodríguez, Ricardo Merchancano, Eder Cestre, Nixon Molina, Edinson Mero, Luis Mina y Ángel Nieves. Por Barcelona, Máximo Vanguera, Bayron Castillo, Darío Aymar, Robert Herrera, Vedder Caicedo, Richard Calderón, Sebastián Pérez, Elis Terilla, Marcos Caicedo, Damian Díaz y Ángelo Quiñones. Y bien amigos como ves este compromiso por los octavos de final de la Copa Ecuador, quien crees que accederá a los cuartos de final, será Santa Rita, será Barcelona, déjamelo en los comentarios. Y bien amigos si te gustó el video no te olvides de darle like, compartir y de suscribirte al canal, nos vemos en un próximo video.